Hola a todos, ¿qué tal? ¿Yo? Muy bien. El vídeo de hoy trata sobre verbos importantes. Importantes verbos. Empezamos. He apuntado aquí unos pocos. Para empezar tenemos comer, beber o dormir. Dos importantes. Repetimos comer, beber o dormir. Luego, por ejemplo, pasear, andar, saltar, correr o ir en bici. Que esto es bici, montarte. Bici, montarte. O conducir. Por ejemplo, conducir un coche. Luego, por ejemplo, hablar o hablar, según hablas de forma oral o por lengua de signos. Oír o escuchar. Vivir. Ver, por ejemplo, ver la tele. Salir. Pero salir, por ejemplo, sería, si es salir de fiesta, como esto es fiesta, pues salir de fiesta. O irse de vacaciones, sería, vacación, irse. Vacaciones, irse. Por ejemplo, tengo llorar, esperar o sentarse. Gracias. Adiós.